VIVI ¿Este es el espacio real? No lo puedo creer. Foto, foto, foto. Chicos, para y para y para. ¿Están escuchadas la misma que yo? La música. ¿Esta es la canción? Sí, ahí. Pará. Vamos. Wow, muy bien. Son los de Yoube. Me sacaron la versión. No bueno, es muy bonito. Ay, muchas gracias, pero tocás vosotros. Sí, por favor, nos encantaría. Sí, por favor, por favor. Dale. Ay, la mía, por favor. Nos encantaría escucharos. Gracias. ¿Vamos? Sí. Hay algo que tal vez deba decirte Es algo que te hace muy bien Se siente tan real está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Y tómame la mano, ven aquí Que esto lo hará en tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Mis sueños, no hay mejores, ni el asalto Y hay sueños, ni colores No hay mejores, ni peores No hay mejores, ni peores Solo amor, 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 mil canciones De ser mejor hay mis sueños, de colores, no hay mejores ni peores Son amor, amor, amor y mil canciones Ya hay razas y razones, no hay mejores ni peores Son amor, amor, amor y mil opciones, es el mejor ¡Fantástico! ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones! ¡Que disfruten el viaje! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Chao!